3 videos muy raros del 2020 Este año está loco, bastante loco Y también por eso tiene videos bastante locos Cosas que incluso, si no estuvieran grabadas, serían difíciles de creer Y para muestra de ello, las siguientes pruebas Número 1 Mujer vestida de novia llega al trabajo de su pareja para exigirle que se casen Imagina que un día estás en una tienda y de la nada Ve salir una mujer enfundada en un vestido de novia Acompañada de un cura y una dama de honor Obviamente te llama la atención y la sigues Y es entonces que te das cuenta que está buscando a su novio Lo más sorprendente es que cuando lo encuentra, le lanza un ultimato Y es que le dice Tú pusiste este anillo en mi dedo hace dos años Y es hora de hacerlo o terminar con ello Nos vamos a casar ahora mismo o me voy Estoy fuera, he terminado Bueno, esto le ocurrió a una persona que grabó todo Y lo subió a su cuenta de TikTok Y gracias a su grabación, ella no fue la única que se sorprendió con esto Millones de personas vieron el video y se sorprendieron, lloraron y se rieron con él Ahora bien, ¿qué pasó después? Bueno, se ve al hombre seguir a su novia afuera de la tienda Y aunque no se sabe qué pasó Se corre el rumor que al parecer aceptó realizar la boda improvisada Se dice que todo ocurrió en Las Vegas, Estados Unidos Y que este hombre tuvo un día de trabajo que nunca olvidará Y para prueba de ello, el video Número 2 El extraño baile en tiempos de cuarentena Como todos sabemos, ya sean bodas, 15 años y graduaciones Han sido pospuestas por la nueva enfermedad Y es que realmente ha cambiado nuestra vida en todo sentido Tenemos que ser más limpios Usar siempre cubrebocas Y guardar la sana distancia Incluso en todo momento Es así que llega este video El cual se ve a varias parejas de jóvenes bailando de espaldas En lo que parece ser una fiesta de graduación Todos visten muy elegantes Eso sí, con cubrebocas No se sabe realmente dónde ocurrió todo Pero se asegura que el video es real Además, por las palabras del maestro de ceremonias Se sabe que es un lugar donde no se habla español ¿Por qué llama la atención el video? Bueno, sencillo El baile de graduación Se efectúa sin contacto de manos Sin acercamiento de rostros Y los chicos bailando de espaldas Eso sí, no pierden el estilo Como si hubieran practicado el baile desde hace tiempo Aún así, no se conoce si fue improvisado o fue ensayado Pero realmente este video es un ejemplo De lo que actualmente está pasando en el mundo Número 3 Mujer que limpia Demuestra que hace tan bien su trabajo Que incluso toma agua del inodoro Tal vez este video te dé un poco de asco Pero supuestamente es real Y ha generado una gran polémica Y es que en él se ve a una mujer Hincándose en un retrete Y llenando un vaso de plástico con agua del mismo Luego mostrándolo a sus jefes Y tras esto, tomando dicha agua Al principio todos están sorprendidos Y después le aplauden Esto supuestamente lo hizo Para demostrar lo bien que hace su trabajo Algunos acusaron del video como asqueroso Y otros insultaron a los jefes Acusándolos de cómo permitían hacer esto Por su parte, a pesar de las críticas La empresa dijo que el agua de los inodoros Era potable Es así que elogió la dedicación de su empleada A la que señaló como un ejemplo Eso sí, aseguraron que la mujer lo hizo Por propia voluntad Mostrando así El compromiso tan alto que tenía con la empresa Y es que ella aseguraba que siempre hacía un gran trabajo Realmente esos videos son alucinantes Y bastante raros Pero bueno, son del 2020 ¿Qué más esperamos? Ahora dime tú qué piensas Antes de irme Te invito a que me sigas en mi canal de misterio y horror Llamado Archivos Miedo Pero ten cuidado Es muy perturbador Archivos Miedo Yo soy Marco Antonio C Y esto Esto es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Chau